Vale, vamos a probar a subir una versión a Tespline. ¿Cómo lo haríamos? Pues en Scope hay que crear Hay que crear un proyecto nuevo. Voy a crear un proyecto nuevo que está enlazado con la cuenta de KeepCoding, que va a tener el identifier, que no me acuerdo cómo lo hemos llamado. Este identifier va a ser este. Esto lo voy a llamar manual. Vamos a llamar AppStoreConnectManual. Este es el identifier, acordaros. Interface y demás. Me da exactamente igual para la prueba. Aquí. Y lo creo. Vale, el identifier le voy a quitar a toda esta parte. Queremos que sea solo esto, que es lo que hemos creado. La versión, pues podemos decirle la versión 0.1, la build 1. Vale, vamos a decir que es solo para ahí. ¿Sí? Entonces hemos configurado el proyecto. Le decimos, oye, ¿cómo queremos que se firme? ¿De forma automática? ¿De forma manual? Pues voy a dejar que para el modo debug se firme de forma manual. De hecho, no. Voy a poner manual para las dos cosas, ¿vale? Para ver cómo hacerlo. Vale, entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir ahora para poder subir esto al AppStore? Primero a TestFlight y luego al AppStore. ¿Qué tendríamos que hacer una vez que tenemos creada la aplicación? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Todo lo que hemos estado viendo ahora, ¿no? Los certificados y no lo teníamos hecho. Vale, pues como no tenemos certificados ni nada, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a nuestro developer, a nuestra cuenta de developer, ¿vale? Yo ya tengo aquí un certificado creado, ¿vale? Y aquí hay certificados de distribución. O sea, que no hace falta que los cree porque ya los tenemos creados. Vamos a ver de todas formas cómo se crea un certificado, ¿vale? ¿Cómo creamos? Pues en este caso una app development porque distribución ya está creado y no puedo crear otro, ¿vale? Y aquí nos dice, oye, tienes que subir este fichero. ¿Alguien sabe qué es este fichero? Este se genera el fichero, ¿no? Este se genera el fichero, ¿no? Este se genera el fichero, ¿vale? Esto no hace falta que generéis uno cada vez ni nada parecido. Podéis tener uno guardado y siempre usar eso, ¿vale? Vamos a ver cómo generar el fichero que hace falta para crear el certificado. Tenéis que entrar en el kit chain, ¿vale? Y en el menú de asistente para certificados, ¿vale? En la parte superior, acceso a llaveros, asistente para certificados, y tenéis que solicitar un certificado de una autoridad de certificación. Si no me equivoco, creo que es esto, ¿vale? Si le dais aquí, os va a salir esta ventanita, ¿vale? Aquí ponéis el email, ponéis el nombre y le decís que se va a guardar el disco. ¿Vale? Entonces ponéis vuestro nombre, ponéis el email y esto os va a generar un ficherito. Un segundo, que lo voy a guardar en otro sitio. Va a generar un ficherito. Como os da igual que sea el que hemos creado o otro que se llame igual, ¿vale? Entonces va a crear este fichero. ¿Vale? Y este fichero lo podéis usar a partir de ahora para crear certificado. Yo tengo este creado siempre y siempre es el que utilizo, ¿vale? De vez en cuando creo uno nuevo, pero en general siempre utilizo. Entonces, pues este fichero, ¿qué tendréis que hacer? Iros aquí y subirlo. ¿Vale? Aquí vendríais, elegís el ficherito y le dais a continuar. ¿Vale? ¿Y esto qué hace? Crear otro certificado, un certificado, que aquí os lo podéis descargar. ¿Vale? Y luego le dais doble clic y se instala en el KitSafe. Aquí os lo ponen. ¿Vale? Y os avisa que tengas cuidado de hacer un backup de la clave privada y pública. Porque si no, si pierdes la privada, ya no te sirve para nada el certificado. ¿Vale? Si creéis un certificado y no lo queréis utilizar, como este que he creado yo aquí, podéis seleccionar y eliminarlo. ¿Vale? Y se elimina y te llega un email de que te han quitado tu certificado. Te notifica, ¿vale? Y ya está. ¿Está claro cómo crear el certificado? Perdona, se me está abriendo. Una aplicación. ¿Vale? ¿Está claro cómo crear el certificado? ¿Alguien se ha quedado con dudas? ¿Alguien se ha quedado con dudas? Todo claro. ¿Vale? Lo único importante, ya habéis visto los pasos, es en el KitSafe. ¿Vale? En el KitSafe. Cuando se quiera abrir. Aquí. En el KitSafe, en la parte superior, acceso a llaveros. Tenemos que darle asistente para certificados. Y solicitar un certificado de una autoridad de certificación. Y ahí seleccionamos que se guarda el disco. Y listo. Ya lo tenemos. Eso, más que todo, es cuando se trabaja en equipo. Porque cuando se está... Uno solo, con automático, es suficiente. Automático es suficiente porque te genera las cosas de forma automática. La parte mala es que te genera mucha basura. Vale, entonces es suficiente, entre comillas. Depende cómo lo quieras tener organizado. Pero sí, o sea, podría ser suficiente. Lo único, pues eso, que os va a generar mucha basura. Bueno, ya tenemos nuestro certificado. El identifier ya lo habíamos creado antes, que es este de aquí. Dispositivos. No voy a añadirlo porque no lo voy a ejecutar ahora mismo en mi dispositivo. Solo lo quiero usar en... Bueno, sí, perdón. Si no, no me va a dejar. Sí, no, me creo que me obliga a... Sí, cuando yo yo me obliga a coger un dispositivo. Vale, pues voy a añadir mi dispositivo. Así hacemos todos los pasos. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Enchufamos el iPhone. Nos vamos a Windows, menú superior, BDS Code, dispositivos. Y copiamos el identifier. Vamos a quedar bien al dispositivo. Ponemos identifier. El nombre le podéis poner el que quieras. Yo normalmente acostumbro a ponerlo de una forma así. O como sea, pero algo así, similar. Le dais a continuar. Y ya lo hemos dado de alta el dispositivo, ¿vale? Ya está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Crear el profile de development. ¿Vale? Entonces seleccionamos un nuevo perfil. Y usar un development. Continuar. ¿Qué API vamos a poner? Hemos dicho que iba a ser el que acabamos de crear. Este de aquí. Le damos a continuar. Certificado que vamos a utilizar es el único que tenemos de development. Dispositivos que vamos a incluir. Podemos marcar aquí, incluir todos. Los Smart Device también. O solo los dispositivos de iPhone. ¿Vale? Dependiendo por el tema del catadix y esto que se pueden ejecutar las aplicaciones. Le damos a continuar. Y hay que ponerle un nombre. Que lo podemos llamar. KeepCoding. App Store Manual. Y le damos a generar. ¿Vale? De momento no me lo voy a descargar. Luego me lo descargo. ¿Vale? Y aquí lo tenemos creado. ¿Vale? Entonces ya tenemos certificado. Tenemos identifier. Tenemos device. Tenemos profile. ¿Vale? Si volvemos al Scout. ¿Qué tenemos que elegirlo primero? Joder. Ya sé. Un segundo. Voy a salir y volver a entrar. Una cosa que tenéis que acostumbraros con el Scout. Es que cuando estéis cambiando certificados. Provisioning profile y demás. A veces no os van a aparecer. ¿Vale? Y vais a tener que salir. Entrar. Y bueno. Estas cosas que hacen falta con el Scout. Porque se queda ahí como cacheado. Y no os deja. ¿Vale? Y sin cambiar certificados también. Hay que salir y volver a entrar. Bueno. Sí. Depende. A ver. ¿Por qué no me deja? Ahora mismo. Elegir el team. Hemos puesto el identifier. Lo hemos puesto igual. Me va a hacer darle. No quiero. ¿Cómo lo puedo hacer sin darle automático? Vale. Si nos venimos a preferencias. En un Scout. Vemos a preferencias. A nuestra cuenta. A nuestra cuenta. ¿Vale? Y aquí vemos. KeepCoin España. Le decimos que descargue los profiles. ¿Vale? Si entramos dentro. Vemos los certificados. Que esto ya lo vimos antes. ¿Vale? Y si esto se quisiera actualizar. No se quiere actualizar. Con lo cual. Solo queda una solución. ¿Vale? Que es venir. Nos estáis viendo el caso habitual. De que no hace caso a nada. Al Scope. ¿Vale? Venimos al. Al developer. Y nos descargamos el profile. Lo hemos descargado. Le damos a un clic. Y eso ya lo va a instalar. ¿Vale? Nos lo va a poner disponible. Y si esto quiere hacer caso. Ahora sí. ¿Veis? Ahora en el provisioning profile. Aparece. El que hemos descargado. ¿Vale? Aquí se puede dar a descargar. También los profiles. Y te aparecen los que. Cumple. Si tu aplicación cumple. Con todas estas cosas. Que pone en el provisioning profile. Si no cumpliese. Por ejemplo. Con el identifier. Fijaros. Si cambiamos el identifier aquí. Y ponemos punto. ¿Vale? Al darle aquí a descargar. Bueno. Nos dice que no hay ninguno. Porque directamente el identifier no es igual. ¿Vale? Entonces ya tenemos provisioning profile. Y fijaros. Automáticamente al poner el provisioning profile. ¿Qué ha pasado? Me ha seleccionado el certificado. Y me ha seleccionado el team. ¿Vale? Os voy a contar un secreto. Que aprendí. No hace mucho. Fijaros. Pues vosotros a veces. Diréis. ¿Dónde está el provisioning profile? Os pasará que este provisioning profile. Si os quede aquí como a fuego puesto. Y aunque lo queráis actualizar. Nunca se actualice. Porque se llama igual. Es que os bajáis que este. Y se queda ahí como cacheado. ¿Vale? Y este provisioning profile. ¿Dónde está? No tenéis ni idea dónde está. ¿Vale? ¿Cómo podéis saberlo? Al pulsar en like. Que está al lado. Este ficherito. Que está aquí. Lo podéis seleccionar. Y si lo tiráis encima. Del terminal. Podéis navegar a donde está. Y eliminarlo. O eliminarlo aquí directamente. ¿Vale? Este es un truquillo muy práctico. ¿Vale? Cuando. Por ejemplo. Lo que os digo. Imaginaros que. Ahora hemos actualizado. Este provisioning profile. Me lo vuelvo a descargar. Le doy a click. Pero aquí. Me sigue dando fallo. No se ha actualizado. Pues hay veces que ni saliendo. Entrando se consigue. Pero con ese truquillo. De. Os lleváis el ficherito. Y lo abríis en el terminal. O lo elimináis desde el terminal. Ahí ya sí. Salís del scope. Volvéis a entrar. Y ya va. Podéis coger el nuevo. ¿Vale? Esto era en debug. En la parte para publicar aplicaciones. ¿Qué nos falta? Elegir un provisioning profile. No tenemos ninguno disponible. Para publicar la aplicación. Porque. No hemos creado ningún provisioning profile. De distribución. ¿Vale? Creo. Tenemos el divisioning solo. ¿Vale? Una cosa muy bonita. Que pasa aquí también. Es esto. ¿Vale? Una vez que seleccionáis un provisioning profile. Fijaros que no hay opción. De deseleccionarlo. ¿Vale? Y ahí vienen los problemas luego. De que se queda cacheado. O asociado con este certificado. Etcétera. 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 ¿Vale? Vamos a crear. Un provisioning profile. De. De distribución. ¿Vale? Creamos un nuevo provisioning profile. App Store. Seleccionamos el ID. Que va a ser el de manual. Que se lo hemos creado antes. Y aquí seleccionamos. El de distribución que queramos usar. Yo voy a coger este. Porque sé que es el que he creado. ¿Vale? Y el nombre. Antes lo hemos llamado. KeepCoding. App Store. Me lo descargo. Le doy a click. Y en teoría. Ya lo debería tener disponible. ¿Vale? Aquí tengo los dos. Si vuelvo al scope. En la parte de publicación. Tengo aquí. A ver. Discríbete la leche. Siempre pasa lo mismo. ¿Veis? Lo que os decía. Este. Este. Provisioning profile. De distribución. Tiene. Un certificado asociado. ¿Vale? Que no es este. Que no es el Apple Development. David. Jardón. No sé qué. Porque este es de Development. El certificado que tiene asociado. Es el de distribución. Pero no se está enterando. Que yo le he puesto aquí. El Provisioning profile de distribución. No lo está haciendo bien. Y sigue como enlazado al otro. ¿Vale? Este es uno de los fallos más habituales que da. Muchas veces saliendo y volviendo a entrar. Se soluciona. Muchas veces. Pero no siempre. Y ahí sí entra. El que a veces hay que darle al automático. Cuando no queremos. Para que te quite esos problemas. ¿Vale? Pero normalmente son temas de caché. ¿Veis? Ahora ya le gusta. Ha sido salir y entrar. Y ahora ya me dice. Sí. El certificado que utilizas. Es el de distribución. Entonces. En Debug. Tenemos. El Provisioning profile de Debug. Con. Enlazado al certificado de Development. Y para publicar. Tenemos el Provisioning profile de distribución. Enlazado al certificado de distribución. Nuestro proyecto ya está configurado. Para poderlo publicar. O subir a Testfly. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Lo voy a subir a Testfly. Nos va a dar un fallo Apple. Porque no tenemos configurado. El icono de la aplicación. Y alguna cosa más. Que normalmente te pide. Pero lo voy a hacer para que lo veáis. ¿Cómo lo haríamos? ¿Vale? Primero. Lo normal es que aquí se seleccione. O el dispositivo físico. O any device. ¿Vale? Y en Product. Vamos a seleccionar esta opción. Hay que tener cuidado. Que esquema. Que esquema tenemos seleccionado. ¿Vale? Y. Aquí ponemos any device. En Product. Le vamos a dar a esta opción. Y nos va a abrir. Nos va a abrir aquí un diálogo. Bueno. Primero está compilando el proyecto y tal. Bueno. Ha hecho esto a alta velocidad. Claro. Porque no tiene más. Pero bueno. Aquí nos dice que tenemos. Este ficherito para subir. Que es la versión 001. Compilación 1. De esta fecha. Y que el estado de momento es indefinido. Porque ni lo hemos subido. Ni hemos hecho nada con él. ¿Vale? Aquí veis que hay como algo más de información de otras cosas. Pero bueno. Que esto de momento. Esto no sirve para mucho. Porque para lo que estamos haciendo. Solo queremos esta parte. ¿Vale? Entonces aquí. Podemos darle a distribuir aplicación. ¿Vale? Y distribuir aplicación. Nos va a permitir subirla a TestFly. Creo que le he dado. ¿O no? ¿Algún lado se ha abierto? ¿Dónde se ha abierto? A ver. Perdonadme. ¿Dónde se ha abierto? Ah. Vale. Perdón. ¿Qué le pasa? A ver. Si no tengo alguna pantalla. Vamos a ver. Vemos. A ver. ¿Qué le está pasando a este? Vale. Pues. Vamos a darle a salir. Volvemos aquí. Al organizer. Y volvemos aquí. Y ahora sí me hace caso. Madre mía. O sea. Se está haciéndolas todas. Soy el scope. Vale. ¿Qué tipo de distribución queremos hacer? Development. Que es para distribuir entre los miembros del equipo. Es decir. Si hacemos esta distribución. Solo. La van a poder instalar en los dispositivos que estén dados de alta en la cuenta de developer. ¿Vale? Enterprise. Enterprise es para todos los que forman parte de la organización. AdHop es para todos los dispositivos que tengamos dados de alta, pero aunque sean externos. ¿Vale? Y App Store Connect es para subirlo al App Store Connect. A TestFly primero y luego si quieres al App Store. Esta es la opción que vamos a utilizar. ¿Qué queremos? Subir la aplicación a la App Store Connect. Esto dependiendo de la aplicación puede tardar. ¿Vale? El bitcode es el contenido que tengamos en la aplicación de hardware, software y demás. Eso normalmente sale marcado todo. Los símbolos de la aplicación sirven, por ejemplo, para cuando se produce un crash, que te sepa identificar dónde y en qué se produce, sin que salga ofuscado los nombres y demás. Y esto de versión, de manejar la versión y el build number, es algo que han metido nuevo. Y es algo que a mí, por ejemplo, siempre se me ha olvidado. Que era antes de crear el proyecto para subirlo, modifica el número de versión y la compilación. ¿Vale? Yo siempre se me olvidaba y siempre subí una versión sin modificar. ¿Vale? Y aquí, sin embargo, pues parece que ya lo hace más automáticamente. Entonces, te dice, este es el team que estás utilizando. ¿Qué certificado vas a utilizar de distribución? Puedes elegir si tienes más. ¿Vale? Y el provisioning profile que vamos a utilizar. ¿Vale? Que en este caso solo tengo uno disponible, con lo cual tengo que utilizar ese. Le damos a continuar, se hace el singing, comproba que todo es bueno. Y nos dice, pues esto es lo que vas a hacer. ¿Vale? Esto es lo que vas a publicar con este certificado, con este provisioning profile, con estos datos. Le das a subir. Y no le hemos dicho a qué aplicación lo queremos subir a TestFlight. ¿Por qué no hace falta indicarle a qué aplicación? Porque está un nivel del identifier. Porque la va a subir al que coincida el identifier de mi proyecto. Tiene que coincidir con el identifier de la aplicación que hayamos creado en el App Store con él. Entonces, él automáticamente ya sabe que lo tiene que subir ahí. ¿Vale? Yo os digo, este proceso, si es una aplicación más grande, pues puede tardar más. Veis que ya se ha subido. Le damos a Done. Y fijaros que aquí ha cambiado el estado. Ahora pone que está subido. ¿Vale? De aquí, si le dais al derecho, se puede eliminar. ¿Vale? Si le dais al derecho sin cambiar el texto, lo podéis eliminar o buscarlo en el Finder. ¿Vale? Eliminar esto no supone nada. Simplemente que lo eliminéis. Ya está. Entonces, si vamos al App Store con él. Aquí, en TestFlight, nos tiene que aparecer. En algún momento. Bueno, ahora en un poco lo veremos. Porque ya os dije que a veces tarda un poquillo. Venga, antes lo he probado y no ha sabido casi el número. Bueno, ahora lo vemos. Aparecerá aquí la compilación. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Y ya está.